Voy a tener que hacer eso Además en mi PC no sé cómo de potente lo podré jugar, la verdad Me dudo un de 123 horas, me siento pecho y espalda El Hugo compra ropa, la mitad de clase anda en Omegle No sé qué es Omegle O en Insta Y los otros jugamos a Minecraft Mira tú lo mucho que estoy... ya veo, ya, ya veo Ya lo estoy viendo, ya La mejor Alisa de Galicia está en el chat y de Viltasha está también ¿Qué es eso de Omegle? Bueno, si se puede decir en directo, a ver si va... ¿De qué estamos hablando? Como el chat Rulet Otra cosa que no tengo ni idea de qué es Otro chat online en el que se usa la webcam ¡Buf! ¡Buf! ¡Un Instal! ¡Bloqueo! ¡Peligro! ¡Danger! ¡Danger! ¡Madre mía! ¡Me lo creo! ¡Me lo creo, señor 94! ¡Me lo creo! ¡Menudos inventos hace la gente! ¡Madre mía! ¡Menudos inventos! ¡Oh! ¡La azúcar de tibetano! Abrimos la libreta Apuntamos, tío Se supone que es más para todos los públicos Peligro Claro, es que eso como lo controlas Es que eso como lo controlas, tío O sea... Eso es incontrolable No se puede controlar No puedes hacer una red social con videochat Para menores de edad Es que es imposible No puedes No puedes No puedes porque no lo van a usar bien Habrá alguno que sí Que lo intenta usar bien Y... Lo intentará usar bien Y se encontrará La pajarería entera No sé si me explico El pajarito no La pajarería Auren, muy buenas noches ¿Cómo estás? Paja Sí, sí La que se pone en los vasos Para beber La pajita La típica Que cuando te empujas No te dan una colleja Y la tienes en la boca Te cortas el paladar Esa Haciendo alguna Y de lo primero no estoy seguro Justo Claro, claro Es de lo que se hacía La cabañita Del... Del primer cerdito ¿No? Era la... La cabaña de paja La de madera Y la de ladrillo La del primer cerdito Era de paja No sé de qué estás hablando Aures No sé de qué estás hablando Ya, a ver Es que es incontrolable Eso es incontrolable Tío Eso es un invento Que está mal hecho Está mal hecho Porque eso es incontrolable Eso lo usan Todo tipo de criaturas Lo usarán chavales Chavalas Pervertidos Pervertidas De todo O sea... Y te saldrá Lo que Dios quiera Que te salga ¡Pim pam! No, no, no Es que estábamos hablando De que Está... Está Evil Tasha En el chat Que es adolescente En discurso de mucho pedófilo No me extrañaría nada Dice que Ella va al instituto Y les dejan el PC O sea, les dejan un PC De instituto Para estudiar Y que en clase Que la gente está A todo menos a estudiar O sea, que están Con el Insta Con el Omelé ¿Lo han llamado? ¿Omelet? ¿Omelé? ¿Cómo carayos es eso? Que es como una especie De chat roulette Pero en plan Omegle Joder Eso Eso seguro Que es otra cosa Y sabe Dios Lo que acabo de decir Sabe Dios Lo que acabo de decir Sabe Dios Lo que acabo de decir Y luego estoy yo Profesor de instituto Ah, enseñas En el instituto ¿Y qué enseñas? Mateo, tío Ahora ya Profunda curiosidad Ah, tortilla Ah, vale Ya me... Sí, por eso Cuando los franceses Están Ya, ya Lo utilizan Hostia Y le saca el mirror A ver, a ver, a ver A ver Town Jetupper Me lo imagino Bueno chicos Pues para mañana Me tenéis que traer Un Town Jetupper Bien hecho y grabado Me lo traéis En MP4 Por favor Que no quiero problemas De formato Biología e inglés Oye, pues está bien Sí señor Un... Uy, uy, uy Lucecitas, lucecitas Las lucecitas del... Las lucecitas del... Ahí no me sale, tío Del king Es tanto guapa Sí, se pone ahí a tope El chaval ¿Por qué todo el mundo Tiene gato? Todo el mundo Tiene gato ¿De verdad Tantos gustan los gatos? Mi gato es tu fan Guay Yo soy alérgico A los gatos Pero guay A ver Un poquito alérgico Se puso a escucharte Es mi dulce voz A gritos Yo tengo seis gatos Dicen Madre mía Yo me moría En tu casa A ver Me parecen simpáticos Pero... Todos los animales Con pelo Me dan un poco de alergia Y es que en general No quiero tener animales Porque cuando se mueren Me da mucha pena Me da mucha, mucha, mucha pena No me gusta No me compensa La compañía Que me hacen Por el mal rato Que paso cuando se mueren Prefiero Quererlos de lejos Como quien dice Hostia Te han hecho el tibetruco Te han hecho el tibetruco Mi gato no te da alergia No, pero porque está Al otro lado de la pantalla Mira, ya me está picando La nariz Está creciendo demasiado Está hipoalergenizada ¿What? ¿Eso es posible? O sea ¿Me estás gastando Una broma O eso es posible? Abel Muy buenas noches Oye Vamos a hacer otro torneito ¿No? Al menos otro más Una y media Yo lo veo ¿En serio? O sea ¿Eso se puede hacer? ¿Se puede hipoalergenizar un gato? O sea No me estás vacilando Por favor Que alguien me lo confirme Me estoy volviendo loco ¿No me están tomando el pelo? O sea ¿Es posible hipoalergenizar un gato? Un producto para el pelaje Lo que hace la humanidad Con tal acariciar un gatete Ya déjate de coñas Tío Que yo no sabía Que eso fuera posible O sea Un producto Es un producto Que se lo echas al pelaje Y Como que el gato Deja de dar alergia O sea A la gente que es alérgica Al pelo Al Me jodas Tío No sabía que eso fuera posible O sea Sabía algo de De inyecciones O así Para ponerte tú mismo Para evitar la alergia Si tienes mucha alergia No funciona El más rápido del este No sé si Ya os veo Que estáis a tope de velocidad Voy a invitar por ahí Mandar alguna invitacióncilla Aures quería entrar Creo recordar Crevain No sé si quiere Pero yo le dejo la invitación Por si acaso No sé si Serafi quiere entrar A ver Que más Razor también ha entrado Nos quedan dos huequecillos Chicos Oye Está Nemesis por ahí A lo mejor quiere jugar Vale Kyle Hostia Que Kyle No lo había visto Espérate Coño Bueno Evidentemente Ya ha entrado Y nos falta un huequecillo ¿Quién nos falta? Va Uno más Uno más Yo juego último Voy a dormir Lógico Tibetano Es un poquito tarde Lo entiendo Pero ya GG Pues nada Mateo Crevain Piedra Muchísimas gracias Por pasarte Me mola muchísimo Tu Brian Quiero seguir jugando Contigo de vez en cuando Mola Me mola GG Pues nada Aquí estamos los ocho Vamos a darle ¿No? Y me toca Con Aures Ok Eh chicos 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 ¿Cuántas horas Decíamos? ¿Qué? ¿22 horas y media? 22 horas y media Ahí, ahí, ahí Nos vemos este sábado A ver Bueno, no, espera Que este sábado No sé si podremos jugar Pero bueno En offline En offline Mucho mejor A ver En offline Es cierto que mucho mejor Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7 Asuka Kazama Uy Yo me voy para Losers Me voy para Losers Fácil Fácil que sí O no Ya veremos Te salió un acid rain punish Contra Vicky Qué guapo, tío Guay, 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 guay Venga Vamos ahí, vamos ahí Apones a Lisa Me duele el sueño Dice ¿Qué te vas a dormir? Señor 94 Wey, ey, 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 ey Es buena idea Uy, tienes la cabeza bailarina Quédate con nosotros Quédate con nosotros Ojito con Aures, eh Oh, para, para, para Me lo voy a tener que tomar Muy en serio esto Vale, vale, vale No te voy a dejar respirar, eh Bueno, si no quieres jugar conmigo Y quieres irte al otro lado de la pista No pasa nada, vale Tranquilo Vale, vale, vale Me gusta, me gusta No, 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 no 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 Vale, 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 vale No puede ser Esa no te la sabes todavía Hay que practicar más Hay que acordarse del veneno del personaje Uy Eso tampoco me la sé yo ¿Visto? Lo he visto Me va a matar, tío Te pillé Me apretaste, eh Me apretaste Me gusta, me gusta GG Esa alisa Ha mejorado Me gusta, me gusta Desde la última vez que hemos jugado Guay, guay Sí, señor Aún te arriesgas mucho Porque estás tirando cosas muy arriesgadas Pero guay, guay, guay Te dejé por viendo el estilo Guay, 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 guay Bueno Eh, nada Me voy preparando la tumba Para jugar contra Bell El máquina Ja, 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 ja Esto Aquí Ya Solo hay que bajar en la barra de vida Cero Tres veces Solo tres Ja, 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 ja Venga, vamos ahí, vamos ahí Ahí, me pica, me pica, me pica Ay, ay, ay Nada, da igual Coño, este es albino Ay, me pilló Vale, 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 vale Uh, como me camina Como me camina Observa Hostias, Antonio No estaba lo bastante angulado Para que funcionara eso No, 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 no La pez Ja, ja, ja Uh No 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 debís jugármela con eso Debís ser más paciente Debís ser más paciente Mierda, Antonio Eso es tonto, tío Uh La peonza Me la turbo tiré Y fallé Y morí GG GG a Bel, tío Sí, señor Ese Claudio Brutal Siempre me lo pones durísimo Así me gusta Tiene que ponerse dura Hago lo que puedo Hago lo que puedo Es que no siempre No siempre juego igual Desconcentrado La verdad A veces consigo jugar Centrado Y más o menos Me meto en la partida Y otras veces Estoy totalmente fuera Vale, no hay Es una broma A Bel, es una broma Ni caso Hostia Petó el juego No, jodas La Kazumi De Razor Ahora chocáis A mí también me pasan Esas cosas, tío Me saco de contexto Muy fácilmente Sin darme cuenta Muy buenas By me No, no me dio tiempo Ah, digo Lo engaño Lo engaño No, no entró Estoy triste Vale, vale, vale Pues muy bien Una noche muy What Por Dios Que alguien saque Clip de eso O sea Creo que Es el porro más bestia Que se ha fumado Tekken En la historia Mientras yo he jugado O sea Luego tengo que ver eso Luego tengo que ver La repetición de eso Porque no tiene Ni puto sentido Lo que acaba de pasar O sea Es que ya no estoy Ni jugando Ya no sé Ni lo que estoy haciendo Ah Get that Vale, vale, vale Eso lo he tenido en cuenta Y castigarle por ello Una noche muy divertida By me No sé Yo llevo una noche Muy interactiva Mucha gente para hablar Mucha gente para jugar Muy contento Muy divertido Todo esta noche Para mí Mierda Vale Mucha suerte Pero ha funcionado Si tío Y mañana GG GG Razor tío Y mañana Mañana O sea ¿Cuánto decíamos? 22 horas y 10 minutos Yo también trabajo Tío Voy a jugar Lo que me aguante El cuerpo Por la noche Mañana de madrugada Mañana de madrugada Mañana de madrugada Jugaré un poco Lo que me aguante El cuerpo Dormiré unas horas Para estar un poco Válido para el trabajo Pero Como me gusta dormir Dejar de decir empaguita Oye Eso está guay Empaguita por dormir ¿No? Decíamos No sé cuánto Lo que fue Le dice A mí me apetece Pero no No puedo hacer algo así No puedo hacer algo así ¿Qué? ¿Pero me dijiste algo? No Ah Hostia Qué susto Pensé Debería estar hablando En sueño Albert Meister Muchísimas Muchísimas gracias Por ese follow Tiene más Ya Ya No Ya Ay Ese no era Tío Mierda Otra vez Me pasó lo mismo De antes Tío Me cago en mi vida Qué rabia me da eso Ah Hay tiempo Eso también es verdad Vale 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 también tiene razón Con eso O sea Tiempo para jugar Va a haber Pero es que ya son ganitas Tío De verdad Muchas ganitas Muy bien Va 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 Últimas oportunidades Antonio Arréglalo Arréglalo Tú puedes Deja de hacer el tonto Piensa Utiliza la puta cabeza No te precipites No hay prisa Mal Muy mal No Hoy dropeo Buah Estoy muertísimo Ah Qué malo he hecho Tío Muy buena Muy buena Lo he hecho fatal GG Tío Hiciste el clip Pero no sabes Cómo se ve Pues Alguien Alguien lo ha pasado Ay señor Galio No sé si me va a dar tiempo Vale Si puedo Si puedo Intento hacer un Un primer hoste En abierto Si me da tiempo Intento hacer un primer hoste En abierto Pero es que sabes Qué pasa Que es que el sábado Voy a ir Voy a ir a la coruña A un evento Que organiza Startup En el FNAC De la coruña De presentación Del TEC en 8 Y va a haber free plays Va a estar tibetano Para jugar Y bueno Para conocer un poco A la gente Y tal Y el caso Es que no sé muy bien A qué hora voy a llegar A casa O cómo de entero Voy a llegar Mi idea Es hacer un primer hoste ¿Vale? Mi idea es hacer un primer hoste A ver si soy capaz De dejarlo todo listo No me digas eso ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cuánto tiempo tengo Hasta coruña? Pues depende de si voy Por nacional O por la autopista Creo que es un oscilante Entre dos horas y media Y una hora menos 20 O una cosa así Bueno, perdón O dos horas menos 20 O sea Una hora y 40 Por la autopista Creo que son Y creo que son Como dos y media Por la carretera nacional Creo Una cosa así Pues Seraphic Lo hemos conocido Lo hemos conocido Yo lo he conocido hoy ¿Cómo se llama? Aquí en el Ahí no me sale el nombre Que antes lo he llamado No sé qué Google Me lío con los nombres A ver si lo encuentro por aquí De la última vez que hablo No lo encuentro No me acuerdo del nombre Seguro que lo va a decir ahora En un momentito Por autopista dos horitas Como pilla algo de tráfico Sí Vale Porque sí que Joder Bajó Bajó Kay El otro día Subir es lo mismo Super Super ugly No Super Googly O super ugly O super googly Es verdad Es verdad Pues ese Pues espero que sí Que te llegue Oye Vicky Si Si No vivís juntos Tu novio y tú Lo digo por lo que dijiste Antes del PC tocho Píllale el PC tocho A tu A tu churri Tía Dile Mira que así jugamos con cable Y tal Y todo bien Coyo Pillar el PC Déjate Dile Dile Trae para acá Trae para acá Dile O está jugando también Dile Fuera de ahí Fuera de ahí Está en Sevilla Vaya Vaya El suyo va mejor A ver Si no siempre puedes Mirar de comprarte Un Una antena wifi En condiciones A ver En el peor de los casos Yo sigo A ver Es mil veces mejor El cable Lo pongas Como lo pongas Pero Hay por ahí Unas antenas wifi En condiciones Una buena antena wifi Que aunque el router Porque el router Al final es más caro Que aunque el router Sea un poco flojete O esté un poco lejos Te coges una buena Antena wifi De conexión Para el PC Y al final La señal te llega potente Que de igual manera Vas a seguir perdiendo Paquetes de datos Si Porque es wifi Ya El primer paso Es medir la distancia Y ver por donde Lo quieres pasar Si quieres pasarlo bien Por las paredes Hostia Cuidado con ese mirror Si quieres pasarlo bien Por las paredes Tienes que O sea Tienes que hacerte el cable Para la situación Vaya Odio ser pobre Dice La vida La vida La vida nos lo pone difícil Pero bueno Llegarán tiempos mejores Hay que darlo todo No os desaniméis Espero que esté el mediodía Aquí se llega el 26 Me voy a cabrear Yo también me cabrearía La verdad Pues Super SuperUgi Bienvenido A dar caña A dar caña Tu nuevo vuelve el 27 Guay El último El último Héctor Voy a hacer un último Si Si os apetece Voy a hacer un último No debería pasarme Mucho de las dos Pero bueno Yo ya sé Cómo va esto Y uno más voy a hacer Me apetece La verdad Voy a hacer uno más Guay 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 Ya nos mandarán las fotitos del unboxing Ten cuidado de no mandar el código No es su estilo de juego SuperUgi Lo hace con todo el mundo Es muy habitual en él Bueno con casi todo el mundo Menos con algunos jugadores Normalmente lo suele hacer De hecho normalmente se puede aprender De un buen B-Roll se aprende Ah perdona Natasha Que no Es que Lo conozco por Héctor De aquí De Vigo Y me ha quedado Lo de Héctor en la cabeza Oye Ah no te gustan los Mirror Entiendo Es verdad Hay gente a la que no le gustan Eso también es verdad Muy gallego el nombre ¿No? En cuanto le vi el nombre Tuve que preguntarle Si era gallego automáticamente Lógico ¿No? En el último segundo ¿Eh? Victoria del último segundo Segundo cero Sí Sí Lo que dice Pilsen Me pareció un nick adecuado Y representativo Ya no te felicitan Me cago en la leche Ah Mira SuperUgi La Tekken World Tour ¿La has visto algo? No has visto nada Tibetano es el Es el primer Es el primer español Que se ha clasificado Para la Tekken World Tour Pero mira Es que lo que te está poniendo O sea Está jugando Está jugando de jajas Con nosotros O sea está Es muy típico suyo Lo de hacer mirror Desconectarse por completo Pues mira Fueron las finales ¿Qué fue? La semana anterior ¿No? O sea Este fin de pasado ¿No? El anterior Fueron las finales Allí en Bueno No me saldrá Tío En Estados Unidos No recuerdo Donde era Él tiene que ser un tóxico Y Y sí Pues fue el El primer español Que llega Que llega a clasificarse Para Tekken World Tour Jersey No Creo que no No Jersey no era O creo que no Era Joder ¿Dónde coño era tío? A la mierda tío Lo busco Hay un momento Vale Tomo nota Super Ugi Tomo nota A ver Tekken World Tour 2023 Location ¿No? En Nueva Orleans Eso era Nueva Orleans Yo me acordaba Tío Bueno Visto que hoy Hay bastante gente Que no suele estar Otras veces Voy a dejaros por ahí No sé si lo habéis visto Que anda por ahí Saltando el bot De vez en cuando Pero si os apetece Estar un poco enterados De Hostia tío Ni siquiera salta el bot Que vergonzoso Lo de Stream Elements Segundo intento Ah menos mal Eh Suelo pasar los avisos De stream por ahí Y también los eventos Y las cositas que hacemos Y tal Pues eso Lo voy poniendo por ahí Todos los fines de semana Todos los sábados De Este Este sábado en particular No sé si podré Porque Eso Porque voy a ir un evento A La Coruña Y no sé muy bien Cómo iré de tiempo Vamos a hacer Un último torneo Chicos Pero todos los sábados Por la noche Hacemos el Oste El Open Semanal De Tec en España Donde competimos En un torneito Online En formato FT2 Con las reglas De la Tec en World Tour Y tenemos Normalmente tenemos Categoría de Amateurs Y de Avanzados Participar es gratis O sea Participar es free Pero también podéis participar Con una aportación Si participáis Con una pequeña aportación Eh Jugáis por el premio O sea Jugáis por el bote Vale Voy a invitaros A los que a lo mejor Queréis jugar Me parece que Tibi ya se iba Eh Invitamos a Aures A Kyle No sé si Seraphic quiere Seguir jugando Abel Vale Héctor quería jugar No me acuerdo Si te tengo grabado Creo que no Tengo grabado Héctor Nos vemos este sábado Muy a malas Christmas cat Vale A ver si te encuentro Eh Pues nada Eh Nada Este sábado Nos vemos seguro Si no nos vemos antes O no nos encontramos antes Este sábado nos vemos Tío Muy buenas noches Steve Tío Muchísimas gracias por pasarte Y gracias por el beat Antes que me olvide No sé si te lo Creo que al final lo dije A ver Espérate Aquí está Christmas cat Sí, sí que te tengo Sí, aquí estás Esta vez sí que no tabulo No tabule No Es mala idea Hola Muchísimas Muchísimas gracias Steve Muchísimas gracias Corazoncito es para ti Corazoncito es para ti Uy ¿Dónde no era? Ahí está Amor flotante Se acabó el trabajar Yo no diría tanto La notificación del beat De José Orden Es una súper notificación Para que se entere Todo el mundo Vale De momento somos Eh Seis ¿Alguno más se quiere meter? Chicos Vamos a ver si mandamos Por ahí alguna beat Sencilla extra Si me escucha bajito Me subo un poquito el volumen A ver Ahí Lo que estoy es un poco afónico Me estoy poniendo un poco afónico Llevo toda la noche hablando un poco alto En realidad Me estoy poniendo afónico A ver Espérate Aquí Ah vale Sin fallo Te invito Te invito Como era El nombre Que no me sale Tío En general Está bajito A ver Los demás también pensáis que está un poco bajo Le subo un poquito Le subo un poquito al general A ver Espérate Subir aquí un poquito Venga Le voy a subir solo un poquito A todo Si veis que es mucho Me avisáis ¿Vale? Subo ahí un chisquito A todo Si veis que me he pasado Me decís Vale ¿Cómo era el nombre de 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 Superogli Que no me acuerdo Cómo era el nombre Lo tengo por aquí en algún lado Pero Espérate Es que como no te tengo dentro de Aquí está Seraphic Eso es Vale Y nos faltaría uno más No sé si alguien más se quiere meter O si no le damos con 7 Un segundo entrando Ah perfecto Perfecto Pues ese es el octavo Invitamos a Tira Christmas Cat S Héctor Shabarika Zama ¿Dónde estás? Tira 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 con Con Y ¿No? Porque no te encuentro Te encuentro Ah Ahí estás Espérate Ah no es con Y latina Yo tengo con y latina Joder Está mal escrito Está mal escrito Está mal escrito ¿No? Tu nombre es con Ah no La primera es con y latina Sí La segunda es la que es con y griega Eso Perdona Perdona Tira De verdad Que no sé leer Es lo que te digo siempre Yo también Yo también Yo también ¿Dónde está? No lo encuentro Venga Venga Vamos a darle Su última A ver Venga Voy contra Tira Va A saco Se supone Que Eso se supone Que es un fallo Se supone Ahí me pica La nariz Sí, la cabeza No sé ni lo que me pica Vamos Yo me rasco ya Y ya no sé ni lo que me pica Lo que me pica Bueno, a esta le voy a subir Que lo sepáis Oh, I know Oh, I know Round one They not got the wrong Fight Vale Vale, vale Va, va, va Round two Fight Va, 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 va Vamos Tira Dale caña GG Tira A Tira A Tira no le doy tregua A Tira no le doy tregua Porque quiero que mejore Quiero Quiero que lo de todo GG Tira, tío Quiero ver a Tira Jugando cada vez mejor ¿Qué le vas a dar Al Al Devil Jin En ¿Le vas a dar al Devil Jin En el 8? Sin tregua Yo he visto el trailer Y está épico O sea, está como para comértelo con patatas Juan el Diablo El Bryan también está muy guapo Rollo más clásico Pero está muy guapo Pero es que el Devil Jin, chaval Uf Juan el Caminante Caminantes No hay camino Gerardo de Rivera Y su caballo Sardinillo Justo Ay, ay, ay Mi ojo Me pica el ojo El ojo facial derecho Bueno, vosotros Vosotros realmente Creo que lo veis como el izquierdo ¿No? Pero es el derecho En realidad Estas cositas De las cámaras Bueno, Kyle y Abel Están ahí Dándose cañita Me ha dejado un pixel Ahí, 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 ahí Ahí estamos Venga, vamos a jugar contra Héctor Creo que con Katarina Posiblemente A ver que me saca Sí señor, sí señor Dándolo todo, Kyle Así me gusta Vamos a convertir esto En el electrodojo Aquí se viene a mejorar Y a ganar Y a perder No se puede ganar sin perder, ¿no? Alguien tiene que perder Para que alguien pueda ganar Sí Ya lo he visto Lo he visto en YouTube Que hay un canal Que se llama así Sí Me he quedado Todo rayado La verdad Cuando lo vi Dije Hostia Qué liada Vamos Vale Moja Uf 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 Qué paliza me ha dado Mamá Venga, va Va, va Vale No he sido capaz De hacer el step Buah ¿Me va a hacer otro perfect ¿En serio? Buah No he sido capaz De salir del vortex Madre mía Cómo me está poniendo Ya perdí, ¿no? Creo que no salgo con vida Sí que salgo Qué bueno Ahí, sí señor Buah Qué paliza me ha dado Lapchup Muchísimas, muchísimas Gracias por ese follow ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye Tu novio no quiere jugar Conmigo, ¿eh? Tu novio no quiere jugar Conmigo Estoy muy triste Que lo sepas Muy triste Cómprale un PC Muy buena Crismas, tío O sea, Crismas Héctor Qué paliza me ha dado Me ha dado una paliza No he visto ni por dónde Me caían las hostias A ver si para la próxima A ver si para la próxima Potente Potente Crismas O sea, Crismas Me cago en la leche Estoy leyendo sin querer El nick del Héctor Venga Si no nos volvemos A encontrar en el torneo Cosa que es bastante probable Nos echamos un FT2 Al acabar ¿Sí? Y nos despedimos Con un FT2 ¿Qué te parece? Le topeo de hacerme bullying Sí, ¿no? Nos ha vuelto a tocar Ahora me vas a tirar Del torneo ahora No te preocupes Ya verás Ahora va el brillancito A ver, a ver, a ver El brillanazo El brillancito El brillanazo A veces pasa, Kyle Cuando uno No está centrado Empieza a cometer errores De seguido Cosa mala De hecho, a mí me acaba De pasar bastante fuerte Con Con el combate de Héctor, tío Que me ha pasado muy fuerte Por encima No he sido capaz No he sido capaz De salirme de la presión ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lachub? ¿Qué hay? ¿No quieres jugar conmigo? Porque Como no tengo una Playstation Es para mañana Sí Mañana, mañana Dentro de 22 horas Más o menos 22 horitas Ya Ya está ahí Ya está ahí Mierda, Antonio Llevas toda la noche Dropeando eso Eres un puto genio Putitos y felices Sí Au Hostia, el timing Qué malo Qué mal timing Por mi parte Muy buena, tío Te celas No, otra vez El fallo del timing No te puedes agachar eso O lo estepeas O lo cortas Pero no te lo agaches Yo no me celo nada Dice No Mi cariña Uf Me mata, eh No, céntate Céntate, Antonio Céntate Yo en el step Vaya Muy buena, tira Muy buena Me has pillado Cagando totalmente Sí, señor GG, tío Kail Felicidades por tu cumple Gracias por no cerrar este chiringuito Qué putada Oye, Kail, tío Felicidades Feliz cumple, tío Corazones para ti Dinodances para ti Espero que pases un feliz día de cumple O que hayas pasado No sé si te referías A qué era el día de hoy O sea O es que acaba de empezar el día O sea No sé si te he entendido bien Fue hoy tu cumple En el día de hoy O es mañana Encisador Bienvenido Ah, o sea, ya pasó Vale, pues espero que hayas tenido Un feliz día de cumpleaños Oye, mira que da tan bonita, tío 24 Estás en la flor de la vida, tío Riégate, riégate Bienvenido, bienvenida Encisador Supongo que bienvenido Pues nada Menudo pito me acabo de comer Con tiramente Let's go Hostia, chaval Menuda pintura facial Ah Tiene tres Ah, no, no Oye Pues mira Estás en el capullo de la flor ¿No? ¿Cómo ves? Todavía eres un capullo Fan de Kiss Eso me ha parecido Eso me ha parecido Uy, 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 uy Epa, 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 epa Vale Vale Pero menudo streamer de mierda Insultando a los viewers, tío Qué vergüenza Qué vergüenza, por favor Muchas gracias, Auris Muchas gracias Ahí me pica Ahí me pica, me pica Me pica Vale Oye Oye, tiramente Está on fire ¿No? No Serafic está recuperando terreno Saca la guitarra Saca la guitarra Pero ya Precio de la fama Bueno De la fama, dice Pringadillo Treintañero En su casa Jugando a Tekken Yo mientras lo paséis bien Estoy contento Opa Entra, no entra Uuuh Qué bien visto ese barrido Es que el Leo tiene un muy buen wall carry O sea, el Leo es un personaje con un wall carry de puta madre Vale Oh Muy buena pescada Sí, señor Vale Esto No mata Pero compromete Como dicen por ahí Vale Muy comprometido ya Uy Te pilló el bajito Sí, señor Se puso las pilas Serafic Dijo No, no, no A esto le doy la vuelta A esto le doy la vuelta Sí, señor Tremendo Tremendo Bueno Bueno, a ver qué tal te desenvuelves contra Abel Que Abel Potente Potente ¿Qué carayos es esto? Hostia, se me había caído un cable al suelo No, hasta ahora, maldito Yo notaba algo en el pie Digo, ¿y esto qué coño es? Pues es un cable 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 adaptador No, te agarra en condiciones, dice Te quiere coger Ten cuidado Hostia, la Master Riven A ver, a ver, a ver A ver qué sale de ahí ¿Qué? ¿En qué te basas? ¿En qué te basas, Serafic? Ah, no, no No importa Acabamos el torneo Vente, que lo acabamos Hacemos una sala privada Y lo acabamos Estabais Serafic y Abel Y Héctor Vamos Mira, hacemos Hacemos alto F4 Chicos Toma por culo Venga Es que me da rabia, tío Ya Es el último Es el último torneo De la noche Me toca los huevos No acabarlo O sea Vamos a acabarlo Aunque sea en sala Vale, necesito a Héctor A Abel Y a A Héctor A Abel Y a Serafic Vale Abro ahora mismo la sala Está cargando esto Que ya sabéis cómo va de bien Ya sabéis cómo va de rápido De bien y de rápido No, no me suena a mí eso, eh Tira Yo creo que leíste mal En algún lado Revisa Revisa el bracket Yo creo que ahí te falló algo Va fenomenal Sí, sí Esto va De lujo Vamos Vamos a ver Partido de jugador Sesión El triple perfect Vale Vamos a invitar entonces A Invitar jugadores Invitamos A Serafic Invitamos A Abel E invitamos a Al gatito navideño ¿Dónde está? Aquí A Chris Mascat Ahí está Estoy en sus sueños Dice Va como un tiro Las pelas Entre bola Entre bola y bola Va como un tiro Entre bola y bola Dale Dale ahí al verde Serafic Anda, dale al verde Entre bola y bola Me mola Entre bola y bola Nada, se le cayó a Serafic Héctor, tío Se le cayó a Serafic Entonces vamos a acabar el torneo En sala Oye, joder Ese último torneo De la noche Me daba rabia Acabarlo mal O sea Que no Que no quede Bien jugado O sea Pues ahora Eso Resolverán su Su combate Aquí A Abel A Abel y Serafic Y el que gane Se va a la A la final contigo Ahí está la batería A ver, a ver, a ver Aguanta batería Aguanta Madre mía Menudo traje Ese creo que no lo había visto nunca Vale A volar Pim pam Contra la pared Uy, uy, uy Presionando Muy bien Vamos a poner esto aquí preparado Si Es un poquito tarde Bueno, de todas formas Este era el último torneo Y Luego Pensaba hacer un FT con Héctor Si le apetecía Pero No sé si está quedando sin batería No sé si podrá jugar Mañana te duermes en mates Escóndete detrás del PC Muy buenas noches Tasha Si eso ya nos vemos mañanita Bueno Tú me verás Yo a ti no Que descanses Muy buenas noches No pasa nada No pasa nada No pasa nada Héctor Tío Si no da No da No pasa nada No aures Lo siento Este sería Este torneo O sea Este era el último torneito Y si le da Pensaba hacer un FT con Héctor Si le da Para hacerlo Si no pues nada Ya estaría por hoy Tengo que intentar acabar Unas cuantas cosas Bien mañana Salir temprano del curro A ver si lo consigo Incluso si me diera para dormir Una siestita Sería cojonudo Antes de abrir stream Mañana por la noche Si me diera para dar una siestita Sería guay Porque así Podría estar más fresco Por la madrugada Hostia Eso huela perfecto Dios Menuda presión Que exagerado Bueno pues Ha ganado Abel Así que A por el A por el winner Esa ronda ha sido De las peores de mi vida Es que Abel Abel es muy duro Muy duro Abel mete una presión Muy fuerte A ver si Si Abel es capaz De sacar a la A la Catalina De Ahí se es capaz De sacar a la Catalina De Héctor Que la Catalina De Héctor Es realmente buena Si 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 Lo he visto jugar Lo he sentido También La verdad es que En el último combate A mi no me salió Nada bien Pero es que De igual forma O sea aunque me hubiera salido Un buen combate Por mi parte Uff Muy muy difícil Muy muy difícil Hostia calla Que le saca un Claudio Hostias No sabía que también Jugara con Claudio Muchísimas gracias Abel Muchísimas Muchísimas gracias Una decisión peculiar Tomaste Héctor Mira que Abel Y Claudio Se llevan muy bien A ver A ver Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias La verdad que el apartado técnico Me tenía bastante preocupado El apartado técnico Me tenía bastante preocupado De hecho tuvimos Unos problemas técnicos La noche anterior A abrir Por ese motivo Jugamos con un setup menos Tuvimos que adaptar un poco El formato de juego La forma en la que Distribuimos Los combates En las rondas Y tal El tiempo de free play También se vio un poco influido Pero Qué guay Riu Pues oye Ojalá 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 Estoy deseando Estoy deseándolo Pero bueno A ver Acaba de empezar el año Hay que tomarlo con calma Sí, sí Tengo pensado subirlo a YouTube Es que aún no me puse Pero lo voy a subir a YouTube De todas formas El torneo está grabado En Twitch Yo conservo las grabaciones De Twitch Como dos meses O así O sea Tengo Todos los vídeos Ahí metidos Pero sí que voy a Voy a subirlo a YouTube Vale Duro Hostia Duro No pudiste verlo live Bueno Son cosas que pasan Justo verlo que yo nunca podré No, coño Todo es alcanzable Aquí no hay nada inalcanzable Aquí no hay nada inalcanzable Esto es de Esto es de Breaking Benjamin Uy, espérate Espérate Ha ganado Ha ganado Abel O sea que hay Reset Ahí vamos Ahí vamos A ver el Reset A ver el Reset Perdonad Que me he liado Justo he puesto a mirar Juegan muy bien Juegan muy bien Héctor Juegan muy bien Ah Ah, no lo sé No lo No lo tengo el juego Ni lo Ni lo he jugado Siquiera La verdad A mí me gusta Me gusta mucho Como suena Zumex Bienvenido Buenas noches Bienvenido Bienvenida No sé si eres Bienvenido Bienvenida Y de mi vejez ¿Qué opino de la política? ¿De la política de quién? ¿De qué política? ¿De qué país? Yo de política poco Yo soy más de Hellsweep Me mata ¿Qué opino de la política? Argentina Yo francamente De política No piloto Zumex De hecho Por norma general No suelo hablar de política Porque genera mucha controversia Yo soy una persona Muy abierta de mente Para esas cosas Pero hay gente Que se ofusca Hablando de política Eso no me gusta Hablar de política La verdad ¿Qué les parece El proceso de necesitar Este juego del demonio? Bueno Bueno ¡Gracias! Gracias. Gracias.